mi gente latina en otro segmento más de foy paul se nos encontramos en esta mañana lindy es el encargado de darnos información y vamos a hablar de los tipos de corte para su perro muchas veces pudiéramos estar en el corte equivocado porque también debemos educarnos en este aspecto buenos días lindy bienvenidos a buenos días latino y amigo tv así es bueno sí como tú venías diciendo normalmente los perros sus estándares manejan sus tipos de cortes verdad y tenemos una gran variedad en el mercado por lo menos lo que son las razas de los puros ellos que son los que traen más comúnmente acá pero no es que más bien normalmente es su pero el puro el que es el que se le hace esa raza tiene como seis o cinco tipos de corte el corte se pueden manejar ok pero también hay otros tipos de perrazas que a la gente le hace el corte que no es el del perro como pudiéramos saber cuando el corte no es el adecuado bueno eso normalmente lo que hayamos por el estándar verdad por la raza del perro si son perros falderos en este caso del grupo de los perros falderos entonces si tú tienes un motis ese perro no se le corta el pelo pero hay gente que le gusta en cortar el pelo por cuestiones de que si el calor o exceso de lluvia o el mantenimiento en la casa cuenta muchísimo la época del año por ejemplo en verano cuando hay más calor bueno es algo controversial porque cuando hay calor le cortan el pelo cuando llueve también le cortan el pelo porque no quiere que se ensucie el perro se la penetra la casa y en qué influye un mal corte es decir el corte que no es adecuado en que influye la mascota bueno el primero influye que no es el estándar porque de repente tú tienes un chizú y le haces un corte diferente que se le hace al público por decirlo pero en su salud influye no no influyen en la salud influye en que el corte no es el adecuado de la mascota no es el apegado al perro ok pero esto lo puede hacer o sea no estamos diciendo que no se puede hacer lo que pasa es que no es lo adecuado lo conveniente para ese tipo de perros escuché este comentario hay perros que cuando hacen el corte muy bajito es decir muy muy al ras de la piel entran en depresión eso es cierto sí sí lo hay hay perros que se sienten digámoslo algo muy criollo como desnudos o sea le han quitado su pelo y se siente mal entonces se esconde se meten bajo las camas o se meten eso lo siente el perro entonces cuando eso pasa pues la idea es que el propietario le haga lo haga acercarlo lo acarice lo consienta y en algunos casos hay gente que le pone ropa no se quito algo para que el perro y la ropa es es adecuada para eso es adecuada para la mascota porque es hecha cuenta de que los perros no tienen abrazados a los lados sino enfrente la ropa viene hecha precisamente para eso de acuerdo a las tallas también las hay la raza y bueno hay que ser casual deportivo ropa hay infinidad de modelos y si fuéramos un mundo paralelo imagínate tú si el perro nos llevara a cortar a nosotros quizás nos haría el un corte cortenmele todo el pelo me lo corta me lo deja aquí nada más es más largo y lo corta seguro seguro en el mercado hay muchas cosas tú sabes que hay gente que también le gusta pintarle el pelo a los perros es una pregunta pendiente que le pintan el pelo es recomendable si se puede hacer eso por eso te digo que esto es como el mundo de la moda ok cuando tú sale algo nuevo la gente quiere o simplemente al usarlo ponerlo en práctica igual en el perro cuando tú veas algo diferente algo nuevo que salió en el mercado pintarle una las orejas pero menos de un color en las patas de otro color recientemente visto el perro de pelo corto como el pitbull incluso como un pastor alemán lo pude ver tienen algunos cortes casi al ras de la piel y le hacen dibujos tú sabes como los dueños ahora se hacen dibujos en su caballero también le hacen dibujos a los perros este tipo de información es importante saber porque y si le estamos haciendo un daño a la mascota bueno el daño no se le está haciendo porque si lo está haciendo un profesional obviamente que sepa de grooming pues no va a tener problemas porque recuerda que vamos a hacer un blade que son cuchillas muy muy pegadas que pueden cortar si se sabe usar no va a pasar esto este y la recomendación bueno es hacerle yo repito hacerle lo adecuado al perro según lo que quiere el dueño no porque yo puedo decir algo de pegado al estándar pero te ha tocado caso donde el dueño es muy exigente si lo he tocado claro que sí y vienen con cortes inventados y te muestran algo te muestran una foto de un perro por decirte algo de un perro de guardia o vamos a poner un estándar un pueblo estándar y quiere implementar ese corte en otra raza en otro pero no pero mira que ese no yo quiero este pero es que no le da no pero es que yo en ese caso tú sigues el consejo del cliente porque estamos para servirle al cliente entonces si en la en la forma en que viene el perro sus pelajes si pudiera hablar la mascota si claro si la mascota pudiera decir yo no quiero hacer corte porque fíjate ellos reflejan he aprendido hoy por eso mi querido diario hoy aprendí que el perro se deprime cuando no tiene el corte adecuado muchos perros cuando lo corta muy bajito se esconde y se esconde así es no y no sólo eso sino que no es lo más alusivo cuando tienes algo que tiene buen pelaje pues es como las mujeres cuando tienen un pelo muy bello que hacen ellas se lo barrera lo luce me entiendes imagínate que agarras una mujer y pala aquí está todo el pelo pues cómo se va a sentir así se siente en la vida por eso cada vez que venimos a faipos aprendemos muchísimas gracias no no aquí estamos para servir tenemos muchísima más información más adelante todas las semanas esta sección para que ustedes aprendan con nosotros que es sobre la mascota muchísimas gracias no aquí estamos para servir seguimos entonces señores con la programación de buenos días el latino